Dios mío, bueno, nos ha tocado un mapa durísimo, no sé yo, aquí es grandísimo el mapa, tenemos la zona esa fuertísima de main, que yo ni siquiera sé si meterme aquí cuando estemos en persecuciones, vamos a romper esto, ya que estamos por la zona. Vení para acá, Katie, nena. Claro, ¿se va para dónde? Para main. Aprovechamos un poquito y nos quitamos palet. Esto nos puede salir carísimo. Bueno, ha trolleado un poquito ahí, se ha quedado medio trabada. Pero es que va a llegar al palet de arriba, ¿no? Rápido, tal vez metemos este flagelante. A no ser que lleve este caballito, parece ser que no. ¡Ah, la bestia! Hemos trolleado, miren dónde están dándole por allá. Voy a ir allá porque así vamos a poder meter ese pampún. Sé que vienen los dos aquí al rescate, pero ya sé que no están haciendo nada. Y así aprovechamos por lo menos el pampún y aquí ya vamos a cargar el poder. A no ser que este compi sea aquí graduado en mecánica automotriz y nos saque el generador. A ver, puerquito, ya sabemos que estás por aquí. Hay que agarrar el arroba más rápido posible para ir a meter presión allá. Pasa que claro. Pasa que claro. Me das mi poder, por favor. Que es que me equivoco el botón de activación. Pasa que yo no sé si esta será la misma. ¿Qué killer sientes que se te dificulta mucho usar? ¿Qué killer sientes que se te dificulta mucho usar? Singularidad. ¿Qué killer? El pinhead. El pinhead. Este. ¿Cuál otro? Hay varios Por eso es que quiero ir practicándolos Llego hasta allá para meter este flagelante Si llego, ¿verdad? Yo de verdad que creo que me la fumo demasiado verde Uy, aquí está la chinita Nos ha salido de 10 Dice, singularidad Uy, sí Ese killer lo sufro yo Como no tienen idea Bien, se han reseteado Nos ha salido de perla venir hacia acá La chinita ahí ha troleado Pasa que lastimosamente no tenemos el poder Y no vamos a llegar al generador Lo van a sacar al final Pero bueno Una cosa por otra, ¿no? Oh, la bestia lo que Sabemos que hay dos ahí Vamos para allá O si habrá salido sola No, era su segundo cuelgue ya, ¿no? La verdad que me pierdo un poco No, la han reseteado Ayopred Dice Si supiera el Lord Que dijo singularidad Para que jugues con ese XT Oh, la bestia Oye Ya valimos, ¿no? Voy a aprovechar un poquito aquí Oh, puerquita Bien, bien, bien Flagelante Si es que lo tenemos Y si no metemos el Pampun Bien, perfecto El otro sigue en el suelo Van para allá Podemos llegar Por lo menos Les metimos bastante presión Oh, la bestia Vamos a ver Se me pierde ahí Es que esta tenía agilidad, ¿no? La ha activado ahí Tenemos un flagelante que me lo guardo posiblemente Igual, aunque quiera, no puedo meterlo Me está metiendo doble ahí Dime que llego, por favor, y metemos ese pampún Lleva... agilidad parece esta, ¿no? Quería... Lo que pasa es que, claro Aquí yo no estoy muy por la labor No ha vuelto Pues yo pensé que sí iba a volverla, desgraciada Buenísimo Buenísimo El cálculo ahí para evitar el stun del... Perder el poder Y, claro He ido al generador Al único generador que no fui Es al que le estaban dando, ¿no? Porque somos así Como los he penalizado Este generador ya lo han reparado tres veces Lo que pasa es que esta tipa tiene agilidad Y seguramente La va a querer activar Se la guarda Tengo un flagelante que ni siquiera sé de quién será Barbacoa Como sea de la chinita Hemos trolleado ahí un poquito Tengo un flagelante que no iba a hacer Tengo un flagelante que no iba a hacer El Hierro Tengo un flagelante que no va a hacer ¡Ah! Ok, el otro no lo ubico. ¿Cuervos? No puede ser, ¿no? ¡Ah! 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 Aquí escucho los... aquí están. Escuchaba los pasos, yo. ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! Claro, ya decía yo. Esa tiene caballito, ¿no? La de arriba. Debería igual... ...colgarla primero. Pero ya trolleé aquí, así que... ...valiendo. ... 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 Tengo que ver para dónde voy a ir. Estaba por allá, creo. Por aquí puedo salir. Hmm... ... ... ... ... ... ... ... Tengo un ganchito más cercano. Bueno, pues ahí está. Pues bastante contento con la partida porque metimos bastante hit con el poder. Así que nada mal, ¿no? Ah, y ese comando no lo tengo. Pero ya llevamos tres horas y media. Lo cual fue bastante bien, ¿no? Nada mal. Full killer encima. Bueno, caballito obviamente por eso se iba para arriba la tipa. De esa manera, pues, evitaba que la colgásemos porque aparte de eso tienes un stun. Al tirarte las alturas. No voy a hacer una distancia para ver las auras de los ganchos en un radio de 16 metros. Obtiene 33% de progreso de forcejeo actual cuando el asesino cae de una gran altura. Por eso se iba para arriba. Aparte, el efecto del forcejeo aumenta en un 80%. Muy buena perra, ¿no? Para mapas así. Ha tenido suerte la tipa porque el mapa le ha favorecido. Ha salido al azar. Así que pues ahí está. Bien jugada con el... ¿Cómo se llama? Con el Onishan. Me gustó esta porque hicimos bastantes golpes con el poder.